Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi Mi no sabes mi sufrimiento Tú tienes todo mi cuerpo Miles de colores, muchas sensaciones Siento mariposas cuando te veo Y siento que moriré por un beso Y siento que moriré en el intento No te puedo tener No, no Ojos café Si pudiera tener un deseo Si pudiera tener un deseo Si pudiera tener un deseo Si pudiera No te puedo tener un deseo Si pudiera tener un deseo No te puedo tener un deseo Si pudiera tener un deseo Un deseo Si pudiera tener un deseo Si pudiera tener un deseo Y loco estoy De un abrazo, cariño, mi vida, mi amor Loco estoy De un abrazo, cariño, mi vida, mi amor Quiero tu sonrisa siempre en la mañana Siempre al infinito y estar Estar Siento que moriré en el intento Y siento que moriré por un beso No te puedo tener Ojos café Si pudiera tener un deseo Si pudiera tener un deseo Si pudiera tener un deseo Un voz Si pudiera Si pudiera Si pudiera Si pudiera Si pudiera